El gobierno de Panamá, que preside Laurentino Cortizo, a través del Consejo de Gabinete, decidió aprobar el contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño. Un contrato que es lesivo a los intereses nacionales y sociales, porque atenta contra el derecho a la vida digna, contra el ambiente, contra la seguridad de nuestros recursos naturales, contra la biodiversidad, contra la vida de las otras especies, pero que además entrega un conjunto de beneficios a una multinacional minera. Se trata de imponer el extractivismo minero en una especie de enclave colonial. Queremos señalar que es falso que haya existido un proceso de consulta a la población. Es falso que no se esté entregando más territorio. Es falso que se esté planteando que ese contrato va a tener transparencia porque se incorporan como representantes de la Junta Directiva a los representantes del corregimiento electo y a los ministros. La práctica está. Lo que está sucediendo con otras constituciones, como lo es, por ejemplo, la descentralización. Tenemos que además denunciar que no es posible que en un país cuyo crecimiento económico ha estado en uno y dos dígitos se quiera condenar el incremento necesario de aumento a los pensionados y jubilados, condenando el ambiente y la vida. Que se quiera señalar que para poder disponer de recursos lugares como Donoso o Martorrijos y ahora dicen la pintada tenga que atentarse contra el ambiente en la medida que esta minería a cielo abierto que ha sido condenada y negada en otros países sea la causa para contar con dinero para atender las necesidades de esa población. No es posible que sigamos teniendo una valoración en términos de que las externalidades negativas que genera la contaminación minera sea la base para el crecimiento económico porque ello niega el desarrollo humano. Llamamos a la población a rechazar este contrato, un contrato leonino, un contrato inconstitucional, un contrato que atenta contra la vida en toda su forma. Es necesario seguir trabajando para un proyecto sustentado en el desarrollo sostenible para garantizar la vida digna. Frena de eso, noticias.